Hola amigos de YouTube, ¿cómo andan? Yo soy Ale Pag y estamos en un nuevo video de búsqueda por mercado libre de un determinado modelo. En este caso vamos a buscar uno que me pidieron un montonazo también, que es un auto muy buscado en Argentina. Estamos hablando del Honda Civic en la versión SI, la versión deportiva del Civic que salió en esa época rondando el año 2007 más o menos. Así que bueno, vamos a buscar, vamos a ver cuánto están pidiendo los dueños por estos autos. Como ven acá tenemos en primera plana lo que es el test de este auto que salió en la revista Autotest en el año 2007. Como ven acá lo estaban presentando, lo presentaban como el principal competidor del Vento 2.0 Turbo, que realmente fue así. Pero en este caso estamos hablando de un motor 2.0, 200 caballos, pero aspirado. Con un sonido excepcional. Creo que es uno de los autos que mejor suena al escape cuando se lo modificás. Es un auto de carrera, estamos hablando de tira 8000 vueltas. Una locura lo que se enrosca este motor y da unas prestaciones muy peolas por tratarse de un aspirado. Acá estamos viendo, para los que quieran pueden ir a ver la nota. Vamos a ver las prestaciones, decía 215 km por hora de máxima. Para mí anda un poco más, para mí anda 220, puede llegar a andar 225 con toda la furia. Aceleración 8 segundos, 400 metros, 1648. Yo no sé si lo manejó un mancuso esto, porque para mí, este auto ponele que el 0 a 100 haga 8 para mí. Los 400, obviamente baja 1648. Este auto estaría haciendo en 400 metros, para mí, 1530 fácil. 1530 puede llegar a ser los 400 metros. 1550 si quieren, entre 1550 y 1530. Los 1000 dice 28, que puede ser. Y bueno, acá te va dando la respuesta de consumo. Bueno, no nos interesa en este caso. Un poquito acá, cómo venía. El SI, cajita, todo bien deportivo, butacas deportivas, fíjense, todo en rojo, caja de cesta manual. Estas llantas son las más lindas que trajo el SI. Trajo diferentes, porque hubo un par de diferencias en diferentes generaciones de SI. Muy cambios sutiles. Pero estas llantas, por lo menos que tiene esta de la publicación del test, están buenísimas. Son las que más me gustan. Y acá lo vamos viendo un poco. Butacas tipo de Panam, Alcántar, sí, Panam, digamos. Las delanteras sí son deportivas. Acá las vemos, las delanteras. Y un lindo auto, lindo auto. Que en su momento valía 119 mil pesos. Decía, un valor algo elevado, teniendo en cuenta los faltantes de equipamiento. Así que bueno, vamos a empezar la búsqueda. Basta de dar vueltas, vamos con la búsqueda. Acá los tienen, yo se los voy mostrando espacito. Hay 48 Civic SI publicados. A ver, un auto que no se ve muy seguido hoy en día, sí. Pero no estamos hablando de una edición extremadamente limitada, ¿sí? O sea, no es un Clio Williams, no es un Clio Sport, no es un 206 RC. Entonces, se vendieron, se vendieron. Fíjense, para que haya 49 publicados, es que hay un montón dando vueltas por la calle. Como ven, los precios son muy altos. Son muy altos, y cada vez que pase un año, ¿sí? Un año que envejezca este auto, cada vez los precios van a diferenciarse más de autos que uno va a decir, no, pero me compro por 15 mil dólares, como estamos viendo ahí, y voy por otra cosa. O sea, realmente, porque estarías teniendo una Coupé E92, casi del mismo año, 2008. Es probable que sea 2008. Y para mí, es mucho más superior, es 10 veces superior una Coupé BMW que un CBCI. Pero bueno, va en gustos. Se está quedando en un nicho muy pequeño de fanáticos de Honda. Así que bueno, vamos a evaluarlos, a ver qué publicaciones hay. Mientras, te voy a invitar a que me sigas a varios lugares, ¿sí? Por ejemplo, canal de Twitch, ya lo armamos hace un tiempo. Búscame, acá lo estoy dejando, Alepadel1, me buscás en Twitch. Después, suscríbete al canal de YouTube, obviamente. Y también seguime en Instagram, que mi Instagram es Alepadel. Y si después que hiciste todo esto, vos sos tan bueno conmigo, y querés cooperar con el canal, tenés todo en la descripción para que lo puedas hacer con los links de Mercado Pavo. Así que bueno, explicado esto, vamos a darle comienzo, vamos a borrar y vamos con el primero. Abrí un par, ¿eh? Porque hay un montón, no los analicé. El primero, como siempre antes, vamos a brindar un poquito con coca. Bueno, Civic 2.0 SI, manual. Vamos a ver una distinción en los paragolpes, ¿sí? Hay algunos que tienen este paragolpe y otros que tienen los anti-miglas más centrados. Estas son una de las últimas llantas que trajo la generación SI. A mí me gustan las que les mostré antes, pero este también es un modelo. 14.500 dólares están pidiendo por este 2010. 106.000 kilómetros, un color gris oscuro, vamos a decir. Interior característico de SI. Son autos dentro de todo modernos, 10 años, 12 años. Se los va a ver en un buen estado porque el que tuvo un Civic SI, yo creo que tiende a fanático del auto. Ahí te estaba mostrando la fecha de vencimiento de las cubiertas. Es muy importante que las cubiertas más allá del kilometraje que tengan, no tengan más de 4 o 5 años, ¿sí? Porque se vence el caucho. Para el que no sabía, ahí tiene un tip. Bueno. Acá tenemos en el interior un torpedo que a mí me encanta. De esta generación de SI. Me encanta este torpedo. Esta parte central. El cuenta vueltas centrado. Por arriba el velocímetro. La verdad, viene muy lindo. Viene muy lindo. No tiene techo cordizo. No tiene güero, como vieron. Dice, vendo SI. Tratamiento crítico, disco y pastilla. Nuevo, mortidones. Nuevo, serio y recién hecho. Cubiertas nuevas. Tiene el bombín Nissin. No hay que hacerle nada al auto. Bueno. 14.500 dólares. Vamos a ir viendo con el resto. La unidad está buena. Seguimos. Este era un 2010, 106.000 kilómetros. 2009, 118.000 kilómetros. Ahí. Pero fíjense. Ya el paragolpes es diferente. El otro creo que tiene un poquito más de onda. Pide 10.900 dólares. Bastante menos que el anterior. Este es gris plata. Como vemos. Interior prácticamente similar. No vamos a encontrar algo diferente. Acá tenemos bien el motorcito. 2.0. Aspirado. 200 burro. Bien comprimido. Tira vuelta como loco. Ya lo dijimos. Bueno. Está linda esta. Parece original esto. Respondemos al instante los mensajes y los llamados. Si no, dejarnos tu pregunta. Dice que es un concesionario. Te esperamos respetando todo el protocolo de COVID. Bueno. Bueno. El precio. Me pareció mejor que el anterior. Vamos a ir sacando. Se va porque es demasiado más de guita. Y en kilómetros estaban parecidos. Bueno. Acá tenemos otro 16.000 dólares. Piden por este. Este ya tiene suspensión. Le pintó de negro las llantas. All black. Vamos a decir. Con los loguitos rojos alrededor de todo el auto. Lindo estilo. Bien agresivo. Muy bueno. Muy bueno. Bueno. Lindas fotos. Lindas fotos. Che. Me gustó esta. Desde el techo. Bien arriba. Para que uno vea bien el techo. Buenas fotos. Ah. Pará. Esto me parece que estamos teniendo fierros acá. Por eso el precio. Bochita la cambió y le puso tipo una pantalla. Me da la sensación. A ver. Vamos a la descripción ya. Vamos a dejar la foto. Descripción. Tiene levas. Es con dos. Bueno. Pistones. Perno. Le puso fierros a esto. Embrague. Bueno. Bueno. Por eso el precio. Tiene un escape en 3 pulgadas. Ondata. Bueno. Esto debe andar fuerte. A ver si dice. Muy buena descripción con lo que tiene el auto. Para que uno sepa por qué vale eso. Ahora. Seguramente. Supongo que lo llevó a probar. Me hubiera gustado que ponga en algún lado el tiempo que hace este auto en cuarto de milla. Como ya sabemos. Original se mueve en 15.60. 15.30. Bueno. ¿Cuánto hace con todos estos fierrines que le pusiste? Y si no lo llevaste a probar. No me chamulle porque lo tuviste y lo llevó a probar. 16.000 dólares. Bueno. La idea es buscar un SI original. ¿Sí? Si ustedes buscan algo en fierros. Acá ya lo tienen. Tienen que pagar 6.000 dólares más que uno original. Vamos con otro. 1.400.000 pesos. Convertido a dólares a la tasa que a vos te parezca. Pero. En teoría. Me tiento. Me tiento. Y lo quiero convertir. ¿Dónde tengo la calculadora? Ahora. Bueno. Acá está. 1.400.000. Si lo hacemos a. ¿Dónde está? 8.200.000. Más barato. Ojo. Ojo. Llantas que me gustan a mí. Tiene suspensión. Tiene escape. Tiene una planchita bastante interesante. Hay que ver si no te toca el paragolpe. Miren el volante. Tiene como de felpa. Vamos a decir. O de pana. O de alcanta. También revestido en cuero. Yo no sé si eso se lo modificó. Está lindo este. Y creo que tiene las ópticas oscurecidas. O algo tiene las ópticas. BTB listo. Filtro aceite. Motor estándar. Bien. Para que busque algo original. Tiene suspensión regulable. El embrague lo cambiaron. Las patas del motor están cambiadas. Crill led. Y agregados estéticos. Muy lindo. Nada por hacerle. Y busca una permuta. Por eso es auto de embonía. El precio me tentó. Porque está en pesos. Primero muchos buscan en pesos. Y. Cuando lo convertís a Dollar Blue. Si querés. Estaba bien. Me lo voy a ir dejando con este también. Van quedando estos dos. A ver qué onda. Este. Se le metió un poquito de mano. Hay que verlo. Vamos con otro. 14.500 dólares. Ya me parece demasiado. Negro. Bueno. Eso yo se lo hubiera sacado para la foto. 14.900. No tiene inscripción. Me parece demasiado. Se va. 24.000 dólares. 24.000 dólares. A ver esto. ¿Qué tiene? Bueno. Llanta pintada de negro. Tiene faldón. Spoiler. Otro alerón. Que se le fue cambiando. Y seguro ya tiene fierro. Esto tiene fierro. El alerón. A ver. Depende de los gustos. No está feo. Me gusta mucho el ploteo de las ópticas. Es algo diferente. Yo no sé si le hubiera puesto ese. Porque es muy alto. Pero no le quedas. Pero está bueno. Descripción. El auto cuenta de 105.000 kilómetros. Motor. También. Pistones. Biela. Y cambió varias cosas. Inyectores. Son data. Bueno. Volvemos a mí. 450 HP. Por lo menos me puso los HP que tiene. Tendría que ver la diferencia con el otro. Me pedía 16.000. Porque acá también estás pidiendo 8.000 dólares más. Podemos lo mismo. No estamos buscando algo en fierrado. Pero 24.000 dólares. Es una moneda. Carito este. Vamos con otro. 15.000 dólares. ¿Por qué 15.000 dólares? Único dueño o 80.000 kilómetros. No. Pero 15.000 dólares. Igual. Si tengo uno por día. ¿Por qué te va a pagar 5.000 dólares más? No. Me parece demasiado. Vamos con otro 1.500.000. A ver este. 130.000 kilómetros. Acá abajo en el parador. Tiene algo raro. Las llantas están pintadas de un gris bisón. Podríamos decir. Están todos en líneas generales. En buen estado. Mirándolo así rápido. Filtro de aire. Ahí cambiado. Descripción. ¿Qué está esperando? Mirá lo que es este hermoso civil. Creo que me gustó más este. Me había gustado más este o el primero. Vamos a sacarlo. Pero estaba en precio. Este tiene 167.000 kilómetros. Y vale más que los anteriores. Negro. Está bueno. Es lo que yo decía. Hay un montón. Hay un montón. Entonces tenés para elegir. No. Me parece muchos kilómetros. El precio era caro. Este 16.900. Solo porque tiene 41.000 kilómetros. O sea. Muy bajo. Pero es mucha guita. Mucha guita. Según un auto. Por eso poco kilometraje. No. Me parece demasiado. Son 7.000 dólares más. 7.000 dólares más. Que a la fecha de hoy. O de cuando ustedes lo estén viendo. Son 1.190.000 pesos más que los otros. No. Para mí no. Para mí podés conseguir algo con 100.000 kilómetros. No tiene 41.000. Pero para que valga tanto más. Yo no me parece. No pago esa diferencia. Otro de 14.000. O sea. Tienen todo. Un poco kilometraje. Qué onda. Vendo. Se encuentra tal cual las fotos. No maltratado. El auto tiene escape. NVIDIA. Uy. Lo que debe sonar eso. On data y filtro Cayenne. Este tiene algún fierrín. No tiene suspensión. Tiene todo eso. Pero no tiene suspensión. Llama la atención. 14.000 dólares. También que los escape me valé fortuna. Algo importado así. Lo saco. Yo creo que no estoy. Por lo que estoy viendo. Más allá de los que tienen fierros. Hablando de uno original. Creo que como tope. 13.000. Y creo que es un numerazo igual. Creo que es un numerazo. Y hay miles de opciones por esa plata. Pero bueno. Pongámosle un tope. Para mí 13.000. Como está este. Este tiene 100.000 kilómetros. Esto es 13.000. Manual de color negro. Vete B. A ver. Vamos a mirar un poquito en detalle. Porque vale un poquito más. Tiene una suspensión. Tiene cromado acá. ¿Cromado? Ah no. Me pareció. La bochita está cambiada. Un tipo ahí de carbono. Buenas fotos. Buenas fotos. Me gustaron. ¿Ahí como está el volante? No. El volante está bien. No veo desgaste. Por ningún lado. Buena unidad. Las teclas no están desgastadas. Al menos esta llanta. Tiene apenitas ahí marcado. Bueno. Lo hubiera volado esto del N. A ver. Esta foto de arriba del volante. No. Está bien. La unidad. La butaca se la van a revancar. Porque si fueran de cuero. Capaz que ahí podés encontrarle algo. Está original. Original. Pero tiene suspensión. ¿No lo pusiste? Yo lo hubiera puesto. Pone original. Pero tiene. Esto tiene suspensión modificada. Qué lástima. No lo colocás. Porque hay gente que le interesa saber eso. 13.000. Como tope. Lo vamos a dejar. 9.000. A ver qué onda este. También. Yantas Ririzón. Buenas fotos. Otro más con. El caño del filtro. Ahí. Qué dice. No tiene descripción. Por no tener descripción. Yo al menos no lo voy a dejar. 17.000 dólares. Lo mismo. Ni loco. Ni loco. Debe ser un original con 64.000 kilómetros. 17.000 dólares. Ni loco. Para mí no lo vale. 1.370.000. A ver qué onda este. Pero tenemos por menos kilómetros. Me parece. Le puso acá. Un spoiler. Raro. Lo hace. Lo hace como con. Es un onda civilidad y brieva. Fíjate ahí la pera que le mandó. Mucho no me gusta cómo quedó. Porque encima está con el agrón bajo atrás. Mucho no me gusta. Se va. Vamos a otro. 18.000 dólares. Lo mismo. 18. No tiene descripción. Seguimos pasando. Otro de 15. Me parece que también. Línea nueva. Lo que yo les decía. Que hay como dos líneas de SI. 94.000 kilómetros. Motor nuevo jamás abierto. Caño auxilio. Inoxidable múltiple. Más la salida. Chip racing. Bombing missing. La bocha de cambio. También le cambió. A verlo. Un poquito más en detalle. La bocha de cambio. Está lindo. Está lindo. Buena foto. Lo único que puedo decir. Que los dueños de SI. Están haciendo buenas publicaciones. Eso es genial. 15.000 verdes. Vi algunos más baratos. 11. A ver este. All black. Todo negro. Hasta los logos de adelante. Ahí haciéndole publicidad. A Touch and Shine. Un interiores. A ver si. Uno. Que tiene acá. Música. O que le mando. Este mucho no me interesa a mí. Onda. Sí. Motos estándar. Solo cuenta con filtros. Suspensión media. Muy buen auto. Mismo detalle. Viene con cuero de fábrica. Mirá vos. Es verdad. Hay algunos que creo que se pedía opcional el cuero. Creo que en el SI me parece que le queda mejor la butaca de pana. Vamos a decir. Viene tiene con el bicho papá. Y todas esas cosas raras de música. Yo no entiendo nada. Lo sacamos. 9.000. A ver este. 140.000 kilómetros. Conseguí por menos kilómetros. Pero bueno. Es un gris oscuro. Linda llanta. La que me gustan a mí. Simpleizado. Suspensión. Facha. Facha. Buena foto. Esta con angular de GoPro. La patente acá. Buena foto. Hacía tratamiento. Este está lindo. 9.000 dólares. El auto se encuentra en excelentes condiciones. Excelentes condiciones. Tiene hecho el formulario 12. Batería nueva. Más nueva. Está todo original. Nunca chip escape. Ni nada raro. Espirales. A-Batch. Los que yo le pondría. Sin dudas. A-Batch. Y queda la altura. Esta es la altura. Esta es la altura. Que yo tendría un SI. Para. Esta. Esa es la altura. Ni más. Ni menos. A lo sumo de estar un dedo adelante y dos atrás. Cañón. Si con A-Batch. Sobre amortiguador original. Te quedó así. Listo. No tenés que hacerle más nada. Me gustó este. 9.000 dólares. 140.000 kilómetros. Yo sé que encontramos un par menos. Pero me gustó. Uno de 10.000. Pero ya demasiados kilómetros. 68.000 kilómetros. 24.000 dólares. Otro con fierro. Ya directamente. No. Ahí vi algo que no lo voy a permitir. Vamos a ver las fotos primero. Rojo. Esto estaba ploteado. Tremendo. Tremendo. Rojo con negro. Tremendo. Hermoso. Estos relojes auxiliares ahí. Muy. Pero lijísimo. Pero lijísimo. Ahora. 24.000 dólares está pidiendo. Y el dueño no me puso descripción de emisiones. Esto. Es una falta. Gravísima. Que te va a hacer que el auto no lo vendas. Porque. A ver. 24.000 dólares. Es un número gigante. Tiene fierros. Sí. Seguro. Seguro. Tiene compresora. Algo tiene. Ahora. ¿Tenemos fotos del primer plano del motor? No. Tengo que hacer zoom a lo lejos e ir mirando. Y encima. No me pusiste descripción. ¿Cómo te llamas amigo? Fernando. Ya. Si ves este video anda corriendo. Agrega la descripción. Porque así no lo vendés ni a palo. Ni a palo. Está divino. Pero no sé ni lo que tiene tu auto. Vamos con otro. 8.000. 8.000 dólares. Pero 179.000 kilómetros. Me parece mucho. Encontramos menos. 11.500. Línea nueva. Vamos a decir. 11.000. La línea vieja me gusta más. Quizá el paragolpe de este me gusta más. Pero. ¿Qué tiene acá? Un toquecito. Un bollo. Qué lástima. Yo iría a sacar bollo y se lo sacaría. Para permuta. 1.000 dólares más. 12.500. Si no. 11.500. Bueno. Encontré menos y no golpeado. 1.400.000 de línea con paragolpe nuevo. A ver. Este. ¿Qué cosa hay? No me dice nada de esas llantas. No me dice nada. Pantalla. Todo. ¿Qué onda? 200 kilómetros reales. El precio no está mal. El precio no está mal. Tampoco tenemos tantas fotos. Está medio insulso. Te voy a decir. Como que mucho no dice. Por las fotos. Por el color. Pero. Si lo presentás mejor. Lo vas a vender mejor. ¿Ves? La foto esta. No me está mostrando. Lo piola del SI. Tiene pantallita. Igual el precio. Bien. Vamos con otro. 15.000 dólares. Ni loco. Vamos a verlo nomás. Le puse otras llantas. Bien estilo. Le dio su estilo. Que te puede gustar o no. No es mi estilo. Mucho. Y te cuenta un poco lo que tiene. 15.000 dólares. Me parece demasiado. Lo mismo. Este le puse. No combina. La tapa de carbono. No me gusta para nada. Que fea que le quedó a esta pantalla. A mi. No va a mi entender. Desentonó. Lo que es el torpedo. No me gusta. Los relojes auxiliares. Me gustan. La presentación del motor está buena. Y bueno. Los bulones. Está bien. Es un detalle. Yo no los pondría. Acá te dice. Todo lo que tiene buena descripción. ¿Cuánto pide? 16.000. Pero tiene fierro. Pareciera así. A ver. Motor original. 10.000. 11.000 dólares. Con un poco de fierro. 15.000. 16.000 dólares. Y quizá con mucho fierro. Compresora. Ya estamos arriba de los 20.000. Parece que eso son las escalas de precios. Ahora hay que ver si a vos lo pagás. En base a lo que tiene cada auto. Yo buscando original. Se me da de precio 25.000 dólares. ¿Qué tiene este por ejemplo? Motor íntegro forjado. O sea. Vale fortuna armar algo así. Desde ya. Pero. Al momento de venderlo. Como que medio lo quieren ir recuperando. Lo que gastaron. Y vos tenés un público muy pequeño. Primero que te pueda pagar esta plata. Segundo que le interese algo. Tan enfierrado. Y cuarto. Que quiero un Civic S6. Porque capaz que te vas por otra cosa. ¿Quieres una mecha? No tengo duda. A ver si lo probó. Puso el tiempo o algo. Nadie lo tirá. No tengan miedo de poner. Que fue un autódromo. Porque. Si le pusiste estos fierros. Fuiste al autódromo. Y sabés el tiempo que hace. Y si no fuiste al autódromo. Lo cagaste a palo en la calle. Así que es lo mismo. Entonces. Para algo le pusiste. Me gustaría saber los tiempos. Porque si es un 12 segundos. Es un misil. Viste. Y garpa. 12 segundos. O un cuarto de milla. Tiene. No sé. 450 caballos. Que se yo. Se va. Otro 25.000. Que es el mismo. Acá lo tiene. El Super Charger. La Super Cargadora. Super Cargadora. Ahí lo tenés. 25.000 todavía. Claro. Está en eso. 10.000. Y este. A ver. Calcos. Variadas. En la cubierta. Porta equipaje. El capó ploteado. Como que. Es demasiado cargado. Lo estoy viendo. Demasiado cargado. Para mi gusto. Es el estilo del dueño. 10.000 dólares. Uy. Soy segundo dueño. Lo compré estándar. Tiene. A-Batch. Lo que yo le dije. Queda cañón. Con amortiguador laburado. Se puede ver en un punto de encuentro. Debe patente. 10.000 dólares. Mucho no me gustó el estilo. Y ya vamos finalizando. Lo que yo le quería mostrar. Es una cosa. Está bien. No tiene nada que ver con un Civic SI. Pero. Un Civic. 1.8 LXS. Manual del 2008. Vale. 6.000 dólares. La mitad. De un Civic SI. Seguro el que busca un SI no busca esto. Pero. Les quería mostrar. De la misma época. El Torpedo es muy parecido. No tiene las butacas. Son de pana. Pero. Para que vean la diferencia. Que se está pidiendo. Entre un Civic. Común. LXS. O un Civic SI. Del mismo año. Y. 88.000 kilómetros. Puedo ver. Uno caro. Bueno. Les voy a mostrar lo que quedó. Este. 10.900 dólares. 2.900. 118.000 kilómetros. 2.800. 119.000 kilómetros. Un palo 400 que es menos de 10.000 dólares. Después tenés. 13.000 dólares. Ya como tope. Que pagaría. Un Civic SI original. 11.000 kilómetros. 140.000 kilómetros. 9.000 dólares. Y por último. 1.400.000. Una generación más nueva con otras llantas. 2.900.000 kilómetros. 103.000 kilómetros. A ver. Como dije al principio. Cada año que pase. Este auto va a ser para un público más reducido. Para más fanáticos de Honda. Y con un poder adquisitivo grande. Porque estamos hablando que. Para comprarte un SI. Que tiene. 10. 12 años. Lejos está de ser un auto de colección. O de edición limitada. Porque como vieron. Hay 49. Tenés que desembolsar. Como barato. 10.000 dólares. Entonces. Cuando te pones a ver en el mercado. Que hay por 10.000 dólares. Ni hablar que hay por 15. Que se yo. Ves el equipamiento. Todo. Y te. Limitas solo a decir. Bueno. No se. Es manual. Caja de cesta. Aspirado. Y tiene un sonido impresionante. Te limitas a eso. Pues después. Deja de ser un sedán. Equipamiento. Está por detrás de la competencia. Si te gusta turbo. No es turbo. Entonces. Que se yo. Se está volviendo muy exclusivo. Y hay un grupo de muy fanáticos de Honda. Que están disparando los precios de este auto. A mí me gusta mucho. Pero cuando veo los precios. Ya creo que se me empiezan a ir para abajo. Con respecto a otras opciones. Así que bueno. Dejame en los comentarios. ¿Cuánto pagarías vos por un Civic SI original? Si. De los que estuvimos viendo. Si realmente pagarías 11.000 dólares por un Civic SI. Y bueno. Coméntame que te parece el auto. Si sos extremadamente fanático. Si te da igual. O si preferís el Vento antes que esto. En algún momento estaremos buscando Vento. Vamos a buscar ahorita también. Ahorita 1.8 T roja. Así que bueno. Por acá te voy a dejar otro video. Para que te entretengas. Por acá el botón de suscribirte. Te mando un abrazo grande. Y nos estamos viendo la próxima. Chao.